Mi nombre es Socorro Alvarado y nací en Calixtro Contreras, Durango. Mi edad son 84 años. La que me enseñó fue mi mamá a hacer la limpieza. Y pues a mi mamá le enseñó su mamá de ellas, mi abuelita, porque ella era la curandera. Y así se quedó. Nomás que pues ella lo hacía. Aquí no se usa. Aquí no. Aquí uno solo se barra y todo. Porque a veces ven cosas que no deben de ver y el cuerpo lo siente, ¿me entiendes? Aquí no saben que se le cayó la mollera a la niña, que está dañada del estómago. Nada les hace daño aquí. Antes sí, la gente muy desnutrida, muy falta de alimento, de vitamina. Se enferman de calentura y pues se curan con puras hierbitas y barridas y todo eso. Porque antes no había con qué doctor. Así es de que puras hierbas como antes. Mucha gente todavía lo hace, ¿verdad? Porque hay una gente mayor como yo. Yo voy a una señora, si yo me siento mal, oye, dame una aburrida. Yo me siento bien descadecida. No sé qué me pasa. Pero ¿por qué? Porque yo creo en eso. Yo me siento bien descadecida. No sé qué me pasa.